El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 9 y 10 de enero. La sexta tormenta invernal mantendrá el ambiente muy frío en la franja fronteriza del noroeste, norte y noreste del país, así como potencial de lluvias en Baja California y la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Por su parte, el Frente Frío Nº 28 provocará potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco y fuertes en Veracruz y Oaxaca. Por otro lado, la masa de aire frío que impulse el frente ocasionará marcado descenso de temperaturas y vientos fuertes sobre los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, además de viento de norte con rachas de hasta 75 km por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, un nuevo frente frío de corta duración ingresará al norte de Coahuila, reforzando los vientos fuertes hasta 60 km por hora y descenso de temperaturas sobre el norte y noreste del país. Música 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 Conagua Música